Una serie de operativos de seguridad ciudadana se están llevando a cabo en distintos sectores del país y del área metropolitana por instrucciones del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, indicó Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la institución. Una serie de operativos de seguridad ciudadana que se están llevando a cabo en distintos sectores del país, en distintos sectores del área metropolitana. También hay patriajes a pie, no solamente este tipo de operativos que usted puede observar en este lugar, sino que también hay patriajes a pie en distintos sectores de difícil acceso, tanto como en las colonias que se encuentran bajo el puente del incienso y el ingreso de la Betania, también en distintas colonias de la zona 21, también en el sector de la calzada Atanasio Sur. Otros sectores nos trae operativos de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Civil, al igual que hay sobrevuelos con el apoyo de los drones por los cuales ahora cuenta la Policía Nacional Civil. El vocero policial destacó que la denuncia es muy importante y recordó que los números 110 de emergencia y el 1574 están a la disposición de todas las personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está muy importante el número 110, el número de emergencia de la Policía Nacional Civil y el 1574 también y el número de control a las instituciones.